A la una, a la una, a la una, a las dos, a las dos, a las tres, José, madrecita querida, José, se me va, se me va. Dime, me perdones te pido, si por eso traigo ahora, Te dejé en el olvido Y ya ves, madrecita Como me has apagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Solo me amas apagado Junto a ti todo el tiempo Amo un puro sincero Y no obstante, mamita Ella es paz, la quiero Como aquí tú me quieres Amo un puro despedido Así ella la quiero Pues odiarla no puedo Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y a todo si es posible Mi alma ya hecha pedazos Amo un puro despedido Amo un puro despedido